Analia Agustini en el Teatro Solís está realizando el ciclo Nosotras. Vamos a hablar, a ver de qué se trata estas creaciones que se están presentando. Para eso decimos a dos de sus protagonistas, Analia Puentes y Joé Vicaire. Gracias por estar con nosotras. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas. Buen día. Muy bien, gracias por recibirnos. Gracias. Hola. Bueno, cuéntennos un poquito de qué va este ciclo de Nosotras en la de Envir Agustini. Sí. Bueno, mirá, este ciclo es un ciclo de mujeres con el fin de visibilizar el arte en las mujeres, ¿no? Entonces hay, bueno, desde ahora el 1, 2, 3 de marzo que inauguramos, inauguro yo, y luego hasta abril sigue esta seguidilla, ¿no? De creadoras que, bueno, me parece que va a estar precioso y justo hablábamos también que qué bonito conocernos entre nosotras también. Claro. Contanos un poco de cuáles son las creaciones, los nombres y más o menos cada una de las temáticas y después profundizar en lo que actúan ustedes, ¿no? Sí, mirá, no tengo acá la grilla exacta. No sé si la tienen ahí. No sé si tú lo sabés. ¿De memoria? ¿De memoria? No. ¿De memoria? No la sabemos. No importa, pero bueno, cuente cómo son los espectáculos. Sí, mirá, te cuento. El 1, 2 y 3 de marzo, bueno, vamos a estar nosotras, que soy yo, con una pianista que viene, es una pianista catalana. Yo vengo de Barcelona, soy uruguaya, pero hace 10 años que vivo en Barcelona. Y, bueno, se llama el espectáculo George Sand, Mi vida es la vuestra, que, bueno, trata de una mujer muy pionera en la defensa de los derechos de las mujeres en esa época, ¿no? Estamos hablando del 1800, una época donde la mujer era muy restringida en muchísimas cosas. Entonces, ella se pone este seudónimo de George Sand para poder salir a la luz, para que la puedan leer. Se vestía de hombre también para poder salir a la sociedad y entrar en lugares que, de repente, las mujeres en esa época no podían. Fumaba, era divorciada. Bueno, mucha historia, ¿no?, con esta mujer que amaba, amaba la escritura. Entonces, su fin y su fuerza era escribir y al final terminó haciendo más de 100 publicaciones. Y ella fue amante de Frédéric Chopin. Entonces, hay una historia muy bonita entre ellos también, que, bueno, que se conocieron por Francia, pero luego estuvieron un tiempo en Mallorca, en un lugar que es la Cartuja de Valdemosa, y donde Chopin escribió sus mejores preludios ahí. Y George Sand lo acompañó muchísimo y también fue una impulsora de su arte. Y todo esto tampoco está muy visibilizado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia de este personaje. Qué bueno. Ahí estábamos viendo las imágenes y son actuaciones medias como desgarradoras, ¿no? Hay una composición muy importante de lo que es la actuación y los personajes. Sí, más que nada, bueno, el trabajo llevó un año de creación. Y se trata de una encarnación, ¿no? Yo siempre lo digo como vivir el personaje, realmente ponerte en la piel de ella y de todos sus personajes que habita, porque ella también es Chopin, ella también es su madre, ella también es, bueno, todos sus amantes, ¿no? Entonces, sí, se trata un poco de realmente que vengas al teatro y que puedas olvidarte de tu vida y entrar en esta historia, ¿no? Que es muy bonita y que tiene todas sus emociones, como lo tenemos todas, ¿no? El dolor, la tristeza, la alegría, los momentos felices, todo lo que podemos llegar a vivir en la vida está puesto en una hora de trabajo. ¿Cómo llorar en una casa llena de niños? Esto va a ser el 7, el 9 y el 10. ¿Cómo es esta historia? Buenas, yo soy actriz y autora de Pooch Perfect, que es un monólogo unipersonal que mezcla como la performance, la danza y un one-woman show. En realidad es una obra que escribí en Francia. En 2021 yo llegué en Uruguay para un intercambio en la EMAD y me quedé a vivir acá y ahí encontré algunos amigos, uno con quien trabajo actualmente, Lucas García, que hace la dirección de esa obra. Y es una obra que cuenta de manera humorística lo personal es político, como es una obra que se trata de la gordofobia. La escribí cuando estaba terminando mi carrera en Francia porque justamente no había laburo para las personas como yo y hacía como 5 o 6 años que estaba estudiando. Entonces como decidí crear un espacio donde o sea, si no hay laburo yo lo voy a crear. Y así llegué en Uruguay, la terminé acá y todavía estoy, o sea, siempre estoy en creación creo con este proyecto y eso es lo más lindo porque llegando acá es una otra versión y mañana será otra. Y también ese espacio es increíble porque permite defender un mensaje y también como abrir una puerta sobre algo que es todavía tabú. Y estoy muy agradecida de poder compartir eso en ese ciclo. Muy bien. Este ciclo entonces es a la hora 11, ¿puede ser? ¿Se va a estar realizando? ¿Cuánto? 20 horas. No, no, no. 20 horas. Ah, vamos a la fecha. 11 en la entrevista. 11 en la entrevista. La fecha. Tenés razón. Una cosa, perdón. Podemos hacer una actuación acá si quieren. No se encantaría. Ainara de Guernica es otra de las obras, el aullido del lápiz de labio también es otra de las obras que se van a estar presentando, así como las dos presentaciones que tienen ustedes dos. Entonces, recordamos, va a ser en este mes de marzo a las 20 horas en el Teatro Solís, en la sala Agustina. Del Mira Agustín. ¿Verdad? Ahí cortó el retorno. ¿Nas perdimos? ¿Nas perdimos? Sí. ¿Nas perdimos? Ahí está. Sí, en la sala del Mira, sí. Muy bien. Bueno, les mandamos un saludo grande y muchos éxitos, ¿eh? Bueno, gracias. Les invitamos a todas y todos que vengan a disfrutar del teatro, que es maravilloso. Gracias. Besos. Bueno, tengo una muy buena.